Ya no me importa Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? ¿En quién estarás? Ay, sí, 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 sí Ya no me importa Dónde estés Ni con quién estés ¿En quién pensarás? Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo ¿Dónde estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? ¿En quién estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿Quién te atariciará? ¿Quién estarás? ¿Quién estarás?